como madre siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor a nuestros hijos nuestra familia nuestros amigos nuestras mascotas a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nosotras mismas les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel melanoma por un área y una vez que apareció y que no le presté atención mi prometido louis que me suplicó mil veces quisiera la cita me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes en los resultados lamentablemente son positivos ahora esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes donde ya se ha corrido quiero decirles que yo estoy bien estoy fuerte de mis hijos están bien aunque con mucho mucho miedo pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde que me levanto de todas las que me ponen me levanto fuerte más fuerte que nunca pero por favor a todos ustedes no se olviden de cuidar de ustedes y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!